¿Sabe usted que entre 1990 y el 2016 han sido asesinados 55 sacerdotes y colaboradores de órdenes religiosas, 14 en la administración de Felipe Calderón, 14 más en lo que va de esta administración, incluidos estos dos sacerdotes de Veracruz? Ha habido más de 600 casos de extorsión en los últimos cuatro años. ¿Cuál es el móvil? Guillermo López Portillo de Investigaciones Especiales de Televisa. Con el homicidio de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, aumentó a 14 la cifra de sacerdotes asesinados durante la presente administración, según datos del Centro Católico Multimedial, de dos más se encuentran desaparecidos. La gran mayoría, yo creo que un 80% de los casos que tenemos registrados en el reporte, sí tienen un claro indicio de que detrás de ellos está el crimen organizado. Ha sido de una violencia extrema. Muchos de ellos han tenido casos de extorsión, de levantamiento. Los sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, Gracias.